Bueno, la verdad es que es una pena la situación en la que se encuentra Cataluña, la imagen que estamos ofreciendo, porque esto es malo para los catalanes, es malo para las empresas, es malo para la inversión y es malo para el empleo y esto afecta a todos los españoles. Y esta imagen de inestabilidad política solo nos produce perjuicios y perjuicios. Lo único bueno es que se está viendo la verdadera naturaleza de los independentistas, que se está viendo que son personas violentas, que son personas que no tienen razón, que son personas que están dispuestos a todo por imponer su ideología, su ideología totalmente absurda y sin sentido, que es crear una república independiente, una república independiente para luego, posteriormente, resultar impune de todos los delitos que han cometido, que es que se han llevado presuntamente a manos llenas dinero para crear su red clientelar, digo presuntamente porque esto lo tiene que decidir un juez, pero desde luego, la presunta malversación de caudales públicos, que es lo que se está juzgando también con ocasión del juicio del 1 de octubre, no es ya un juicio político, es un juicio ya de llevarse dinero, y eso no hay que perder el punto de vista. Y mientras tanto, mientras ocurre... Y es el menor de los delitos de los que se les acusa. Claro, el menor, porque bueno... De la malversación y una serie de cosas. Lo han montado gorda, pero mientras tanto el gobierno, el problema es que el gobierno, que todavía hay gobierno, porque saben cómo que hay elecciones, no significa que el gobierno esté en funciones, no, no, hay gobierno, y el gobierno lo que hace es mirar hacia otro lado, no está tomando las medidas necesarias para que se mantenga el orden público, para que haya unos servicios mínimos. Estas personas lo que están haciendo es interrumpir la comunicación, el transporte, afectan al transporte de mercancías y de personas, afectan al trabajo, afectan al desarrollo de la vida de todos los catalanes, y el gobierno tiene que tomar medidas, lo que no puede hacer es mirar hacia otro lado, porque claro, sabe perfectamente que después de las elecciones, su socio natural...